El primer punto es que sí dice en la Biblia que María es madre del Señor y él dice que el Señor es Dios. Hola, Dios les bendiga a todos y a todas en esta linda hora. Una vez más, el día de hoy, 25 de abril del 2024, vamos a estar reaccionando a una enseñanza que da el capellán toro discutiendo con otro religioso con relación al punto dogmático de que sí María es la madre de Dios. Síguenos hasta el final porque ciertamente el día de hoy vamos a tener una bendición de enseñanza y un final poderosísimo para la gloria, honra y alabanza de nuestro Dios. Bienvenidos de vuelta. Mi nombre es José Rodríguez y estás en Está Establecido, nuestra plataforma en YouTube. Es un gozo una vez más saludarles. Como les decía, hoy tiendo la mano al capellán toro y a todas aquellas personas que sostienen puntos dogmáticos que no tienen nada que ver con un análisis concienzudo, un análisis sistemático de las Sagradas Escrituras. Y es por eso que usando herramientas como la antropología y también la semántica, hoy nosotros vamos a ver exactamente a qué se refiere esta enseñanza, que si María es madre de Dios o no es madre de Dios. Entonces, siga hasta el final porque será poderosísimo. Empezamos con el análisis. Mi pregunta es la siguiente. Tengo muchos hermanos que son católicos y tengo otros hermanos que son de otras denominaciones, de otras iglesias. Pero hay una confusión con esta pregunta. Cuando decimos que María es la madre de Dios, nosotros decimos, no puede ser la madre de Dios. Dios es la madre de Jesús, porque Jesús es el hijo de Dios. Entonces nosotros vemos en la parte donde cuando le pedimos a María y decimos, María, madre de Dios, no puede ser madre de Dios. Ok, vemos en este punto que este religioso sostiene que María no puede ser la madre de Dios. Y está haciendo una pregunta al capellán, porque el capellán está dando una conferencia y él aprovecha para que esa confusión que él dice, ya que tiene hermanos de diferentes religiones, sea aclarada. Y él dice que María no puede ser madre de Dios. Es la pregunta que le hace. Ahora vamos a escuchar el argumento que da el capellán toro, porque el capellán toro entonces le va a responder. Pero yo quiero que usted siga la secuencia, porque esto es maravilloso. Cuando podemos nosotros oír usando herramientas que nos otorga la ciencia y nosotros entonces podemos ver los puntos de vistas de cada dogma y de cada grupo religioso. Sigamos analizando ahora el punto de vista del capellán toro. Porque nosotros decimos que María es madre de Dios, si María no es madre de Dios, según él, sino María es madre de Jesús. Tengo entonces, como eso, yo quisiera hacerle una pregunta, tiene la cita, porque vamos a hablar con Biblia. ¿Tiene la cita donde dice que María no es madre de Dios? No tengo la cita, pero... ¿Tiene la cita? No. No tiene la cita. En este punto, podemos ver en la intervención de Luis Toro, cuando él dice que va a sostener por qué cree firmemente que María es la madre de Dios. Y le hace una pregunta al religioso. Le dice, ¿tiene usted en las Sagradas Escrituras un texto, una cita que demuestre que María no es la madre de Dios? El religioso, en un acto de sinceridad, le dice, no tengo un texto que demuestre que María es la madre de Dios. Dese en cuenta, y este es el punto importante, que aquí vamos nosotros a empezar a dilucidar maravillosamente lo que es la verdad que debemos buscar después de escuchar estos dos puntos de vista contrarios. Cuando un religioso dice que María no puede ser la madre de Dios y otro le dice que sí es y se lo va a demostrar bíblicamente porque este que dice que María no es madre de Dios no sostiene o no puede certificarlo a través de las Sagradas Escrituras. Y aquí donde he dicho con toda certitud que se trata son de dogmas. ¿Qué es una dogma? Una creencia impuesta por una religión que no puede ser refutada porque los dos puntos de vista no tienen asidero en las Sagradas Escrituras. Pero sigamos escuchando porque esto es maravilloso la enseñanza que vamos a sacar para que la luz resplandezca en nuestros corazones y recuerden lo que dicen las Sagradas Escrituras y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero yo si tengo la Biblia donde dice que María es madre de Dios, yo si la tengo. Tremendo, dice Luis Toro, yo si tengo la Biblia que dice que María es la madre de Dios y esto es muy importante acá que lo tomemos porque dice Luis Toro, él lo está afirmando, él dice tengo en mi poder la Biblia que certifica que María es la madre de Dios. Oye, es tremendo, yo quisiera esa Biblia porque he estudiado diferentes manuales, he estudiado diferentes ediciones, he estudiado diferentes textos de organizaciones de la cristiandad y todavía no he encontrado esa Biblia. Pero Luis Toro dice que tiene la Biblia donde demuestra que María es la madre de Dios y esto es muy importante y aquí quiero que usted pele bien el ojo porque él nos va a dar la cita de esa Biblia donde María es la madre de Dios. Siga la secuencia. O sea que si no tiene la cita significa que en la Biblia no aparece que María no sea madre, eso no aparece, lo dicen ellos, pero eso no está. Pero yo si tengo la Biblia donde dice que María es madre de Dios, yo si la tengo. Dime esa cita. Y me gusta, así me gusta, así me gusta, porque él quiere la cita y yo se la voy a dar. Usted vino a hablar con un hombre que conoce de Biblia. Acá podemos ver que caen como un pequeño relajo porque es bueno también que se pueda bromear con relación a las dogmas. Más pienso que cuando se trata con relación a la vida y al plan divino tenemos que ser algo serio. He dicho que las herramientas que nos aporta la ciencia como la antropología toma muy en serio el análisis con relación a lo que son las religiones. Y esto lo tenemos que tomar hermanos, pero con toda seriedad. Luis Toro dice me gusta porque lo voy a demostrar a través de la Biblia, dice él. Pero en tono jocoso y repito, no se trata de ser sectario, pero sí de tomar muy en serio estos puntos porque no podemos seguir nosotros en un arquetipo fallido basado simplemente en dogmas que se amparan en la tergiversación de algunos términos y mal empleando la semántica. Entonces vamos a la cita del capellán. Así yo le doy la cita. Eso está escrito en San Lucas capítulo 1 versículo 42 en adelante. San Lucas capítulo 1 versículo 42 en adelante. Y él lo va a leer llega el momento entonces tan anhelado y Luis Toro da la cita donde él demuestra que María es la madre de Dios y quiero en esta hora que nos preparemos porque él ha dado la cita. Lucas capítulo 1 versículo 42 en adelante. Quiero que nos contextualicemos porque acá María después de recibir el anuncio que le da el ángel Gabriel, ella se traslada a la montaña donde su pariente Elizabeth y Elizabeth al verla, dice la Biblia que fue llena del santo espíritu para que la promesa que el ángel Gabriel le había dado al esposo de Elizabeth, al profeta Zacarías, se cumpliese. Porque el ángel Gabriel le había dicho a Zacarías que el niño que iba a nacer llamado Juan de su esposa estéril, Elizabeth, avanzada en edad, iba a ser lleno del santo espíritu desde el vientre de su madre antes de nacer. Es llena en la visitación de María, su pariente Elizabeth, ella es llena del santo espíritu y dice acá palabras maravillosas, términos que son los que usa Luis Toro para demostrar entonces que María es la madre de Dios. Vamos entonces al texto y vamos a dejar que sean ellos que lo lean y nosotros hacemos el seguimiento a través de las sagradas escrituras. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Que se me concede esto a mí, que la madre de mi señor venga a mí. ¿La madre de quién? No dice la madre. Dice, ajá, que la madre de mi señor. Sí dice la madre, sí dice la madre. Se está hablando de Dios. Ajá, ¿la madre de quién? De Cristo. No, ahí no dice de Cristo. La madre. ¿La madre de quién? De mi señor. ¿Quién es el señor? El señor es Cristo. Ajá, y el señor es Cristo o el señor es Dios? También es Dios. Que tremendo. Podemos ver aquí a dos personas dogmáticas, dos religiosos, cada uno tratando de imponer su punto de vista, su dogma, la dogma que ha aprendido a través de los grupos, una enseñanza que ha sido impuesta por la jerarquía de los grupos y no puede ser debatida dentro de los grupos. No se acepta que esto se debate. Entonces, vemos acá al religioso joven con mucha inteligencia tratando de imponerse. El anciano religioso dice, acá no dice que es madre y él dice, sí, ahí dice que es madre y ciertamente dice que es la madre de mi señor. Señor, dice Elizabeth, qué privilegio, qué es esto que me ha permitido el señor, que la madre de mi señor venga a mi casa. Y entonces, Luis Toro termina diciendo, y quién es este señor, Cristo, pero quién más, quién más? Estamos tratando entonces de manipular el mensaje y aquí donde vamos a usar las herramientas precisas para que tomemos la verdad y veamos que no necesariamente este término señor que usa Elizabeth denota a Dios. Denota poder, denota poder, denota autoridad, porque viene del término griego kurius, denota poderío, denota autoridad, denota dominio. Pero vamos a verlo a través de las sagradas escrituras. Les decía al inicio que en un acto de amor, tiendo mi mano de misericordia para enseñar a través de las sagradas escrituras lo que establecido está por Dios. Y quiero entonces demoler el arquetipo fallido de la religión, donde amparados en dogmas dicen que María es la madre de Dios, usando el texto que está en Lucas capítulo 1, versículo 42 y 43. Cuando Elizabeth dice qué placer, qué privilegio que la madre de mi señor venga a mi casa. Porque allí Elizabeth no dijo la madre de Dios, ella dijo la madre de mi señor. Y es que el mismo Jesucristo usa estos términos. Vamos al libro de Mateo capítulo 20, versículo 8, cuando Jesús dando la enseñanza dice y vino el señor de la viña, el señor de la viña vino a pedir cuentas. De qué estaba hablando Jesús, que llegó Dios a la viña a pedir cuentas o él está enseñando que se puede usar este término sin que necesariamente aluda lo que es el significado de Dios. De manera tal que podemos nosotros ver que el término señor se usa en las sagradas escrituras con una etimología muy amplia, ya que se puede usar para denotar autoridad, no necesariamente significar que se trata de Dios. Tomemos el ejemplo de Gálatas capítulo 4, versículo 1, cuando dice que mientras el niño, el heredero es pequeño, no puede tomar control de su casa, pero cuando crece, se hace señor de sus bienes. Se hace señor de su casa, aludiendo a una persona con autoridad y poder en la tierra. Qué maravilloso cuando podemos ver la amplitud de términos importantes en la bendita palabra del señor, usando un contexto correcto. De manera que cuando Elizabeth dice que maravilloso que pueda yo recibir en mi casa a la madre de mi señor. Ella no está diciendo que María es la madre de Dios, porque en las mismas sagradas escrituras que usa el catolicismo podemos encontrar el mismo término señor en una aplicación totalmente diferente. Tomemos el ejemplo cuando Festo hablaba con el rey Agripa, recuerden que Pablo es tomado prisionero y Pablo es presentado delante de Agripa, pero Festo dice algo importantísimo en el libro de hechos capítulo 25, versículo 26. Vamos al texto que usa bendito sea el nombre del señor, la iglesia catolicista, me refiero a la versión Biblia de Jerusalén latinoamericana. Leamos por favor y ténganme un poco de paciencia porque acá la letra es pequeñita. Dice el verso 26 del capítulo 25 del libro de hechos en la Biblia catolicista. No sé en concreto que escribir al señor, no sé en concreto que escribir al señor sobre él, sobre Pablo, por eso lo he presentado ante ustedes y sobre todo ante ti, rey Agripa, para saber después del interrogatorio lo que he de escribir. Festo iba a hacer un informe y Festo dice no sé qué escribir al señor en ese informe. A quién se refería Festo? A Dios? Festo le iba a hacer una carta a Dios? Festo le iba a escribir a un señor con mucha autoridad, a un rey, a un emperador. De manera que Curius, el término griego, recuerden que las sagradas escrituras, el libro de hecho ha sido escrito en griego. Se está refiriendo no a Dios, se está refiriendo a una persona que ejerce autoridad como un emperador o un rey. La palabra del señor establecida está proseguimos en el análisis del término señor a través de las sagradas escrituras, ya que vemos que tiene un calado de amplio espectro. Y quiero que tomemos el ejemplo que ahora el señor nos entrega a través del libro de Mateo, capítulo 21, verso 30. Cuando hay dos hijos, uno que hace las cosas de una manera y otro de otra manera y se presentan delante del padre. Pero vamos a analizar al segundo hijo cuando llama a su padre señor, no refiriéndose a Dios, lo llama señor porque su padre lo llama señor porque lo respeta. Lo llama señor porque un hijo considera a su padre autoridad y quiero volverlo a leer en la Biblia catolicista. Vamos a las sagradas escrituras. Libro de Mateo, bendito sea el nombre del señor, capítulo 21, verso 30. Esta es la bendita palabra del señor. El señor acercándose al segundo le dijo lo mismo y él respondió voy señor y no fue como llamó el hijo a su padre señor. Le dijo Dios y no fue le dijo señor curios porque el padre ejerce autoridad sobre el hijo en el contexto de la historia. Si nos ubicamos en el tiempo donde Jesús habla, los padres ejercían cual patriarca autoridad sobre sus hijos y su hijo lleno del respeto hacia su padre le dice kurius señor. No le está diciendo Dios se da cuenta de este ejemplo maravilloso. Tomemos un ejemplo más de lo que es la aplicación del término señor en la semántica que nos muestra la Biblia porque allí está el origen y hay una multitud de aplicaciones a este término tan maravilloso de señor. Tomemos el ejemplo de Sara dice Pedro en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6, que llamaba a su esposo, a su marido, Abraham, señor. ¿Quién dice esto? Pedro, nuestro hermano, el apóstol. Y quiero tomar esta lectura una vez más en el texto que usa la iglesia catolicista. Recuerden que estoy leyendo en la versión Biblia de Jerusalén, Latinoamérica. Dice entonces, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Así obedeció Sara a Abraham llamándole señor. Sara llamaba a Abraham Dios. ¿Cómo lo llamaba señor? ¿Por qué? Porque es su marido y su marido ejerce autoridad en Sara. Un marido que es una persona cabal, una persona que gobierna su casa, se convierte en autoridad para su esposa. Y cuando la mujer es temerosa, como en el caso de Sara, porque eso es el ejemplo que quiere dejar claro y establecido. Pedro, esa mujer, llama a su esposo señor. ¿Qué le estaba diciendo Sara Abraham? ¿Dios? No. Ella le estaba diciendo. Tú eres mi marido. Tú eres la cabeza de casa. Tú eres el jefe de este hogar. Tú eres el padre de familia. Tú ejerces la autoridad sobre mí. Se da cuenta. Sara en ningún momento, al usar el término señor, o usar el término kurius en el griego, nunca le quiso decir Dios. Seguimos analizando las sagradas escrituras, ya que hay un debate entre religiosos, demostrando que María es madre de Dios, basándose en un término que usa su pariente Elizabeth cuando María le visita en la montaña. Y Elizabeth, en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 42 al 43, le dice que privilegio que venga a mi casa la madre de mi señor. Y allí entonces, Luis Toro y todos aquellos representantes de la religión basada en dogmas, dogmas marianos, dicen que es el texto para ampararse y decir que María es la madre de Dios. Y estamos viendo a través de las sagradas escrituras que el término señor tiene un amplio calado, una amplia y gran variedad de aplicaciones dentro de la bendita palabra del señor. Y no necesariamente cuando se usó el término señor, hablaba directamente del padre creador, del Dios todopoderoso. Vamos a tomar el ejemplo cuando aquel ser celestial se le aparece a Cornelio. Recordemos aquel escenario en el libro de Hechos, capítulo 10, cuando Pedro y Cornelio tienen visitaciones maravillosas de seres celestiales. Pero en este punto vamos a analizar precisamente lo que le acontece a Cornelio cuando llega el ángel a darle el mensaje a Cornelio. Dice en el capítulo 10, versículo 4, que Cornelio, el hombre temeroso de Dios, el hombre que hacía limosnas y oraciones delante del señor, da palabras poderosas. Vamos una vez más a leer el texto que usa la iglesia catolicista. Libro de Hechos, capítulo 10, versículo 4, dice así. Y él le miró fijamente y lleno de espanto dijo, ¿qué pasa, señor? ¿A quién Cornelio llamó señor? A Dios. ¿Verdad que fue el ángel? De manera tal que al ángel Cornelio le aplicó el término Curius, señor, porque también aplica. No necesariamente y exclusivamente el término está reservado para el Dios Padre, Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Gloria sea al Señor. Entonces nos estamos dando cuenta de la amplia aplicación del gran espectro y el uso del término Señor dentro de las Sagradas Escrituras. Y allí lo importante de conocer en la antropología, la cultura y el tiempo donde nuestro Señor Jesucristo se movió junto con sus apóstoles. Veamos nosotros claramente, volvamos al texto en cuestión de Lucas capítulo 1, verso 43. Una vez más, vamos a usar el texto sagrado que usa la iglesia catolicista. Dice el verso 43. Ella está hablando de un ser con autoridad. Claro, porque es el salvador del mundo, el que ya viene dentro del vientre de María, siendo virgen, fue embarazada por el Santo Espíritu. Está hablando de un ser poderoso que está dentro de la barriga de ella. Por eso es que bien aventurada tiene al salvador del mundo, tiene al Mesías. Qué maravilloso al príncipe de paz es muy importante. Es que Cristo denota autoridad, pero en ningún momento vemos a través de la Biblia catolicista que acá está, que Elizabeth le haya dicho la madre de mi Señor Dios Todopoderoso. Porque en las Sagradas Escrituras, cuando el Padre Celestial quiere que se deje claro que es él el que habla, entonces en el Nuevo Testamento se dice de manera clara y contundente, establecido está en la bendita palabra del Señor. Tomemos el ejemplo. Cuando nace el hijo de Zacarías y Elizabeth, cuando María llega a la casa de su pariente Elizabeth, ya Elizabeth tiene seis meses de embarazo. Le faltaban tres meses para que ella diera luz. Recordemos que cuando Dios le da la profecía a Zacarías, Zacarías queda mudo. El niño nace. Es Juan el bautizador. Él nace y le preguntan a la madre cuando lo viene a presentar cómo se va a llamar el niño. Y Elizabeth dice se va a llamar Juan. Entonces todos aquellos familiares y conocidos le dicen pero por qué Juan? No hay nadie en la familia que se llame Juan. Vamos a llamarlo Zacarías. Entonces dice Elizabeth no se va a llamar Juan. Ellos apelan a la autoridad, al señor de la casa. Ellos apelan al profeta y ellos le dicen al sacerdote Zacarías como ha de llamarse. Le pasan una tablilla porque no hablaba Zacarías y él escribe en la tablilla a de llamarse Juan. En ese momento dicen las sagradas escrituras que le vuelve el habla y profetiza. En el versículo 68 del capítulo 1 del libro de Lucas veamos cómo empieza la profecía del sacerdote Zacarías. Oído el tambor porque esto es maravilloso, esto es liberador, esto es lo que establecido está. Dice el verso 68 y una vez más leo en la Biblia. Bendito sea el nombre del señor de Jerusalén latinoamericana se dan cuenta Biblia de Jerusalén latinoamericana y leo allí para que usted se dé cuenta que tenemos certitud y garantía de lo que estamos diciendo. Lucas capítulo 1 versículo 68 dice así bendito el señor Dios de Israel. Aquí si está hablando Zacarías del Dios creador del cielo y de la tierra. Es que hoy decir señor es hablar de un término muy general. Ahora cuando nosotros decimos en nuestro vocablo, en nuestro idioma, señor Dios, padre, creador del cielo y de la tierra. Ahí es si estamos diciendo con toda exactitud y precisión a quien nos referimos. Porque el término señor. Es de amplio calado. Se da cuenta. Es por eso que quiero dejar bien establecido en las sagradas escrituras lo siguiente. Nunca en las sagradas escrituras hemos visto que ni aún en la Biblia catolicista se dice que María es la madre del Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra. ¿Acaso el Dios que hizo los cielos y la tierra puede tener una madre? ¿Acaso el Dios padre que con su mano estableció las constelaciones e hizo el universo puede tener una matriz? ¿Hay alguien que lo engendró o alguien que lo concibió y lo parió? En las sagradas escrituras nunca se quiere decir eso. Por eso llamo la atención para que todos aquellos que practican religión basados en dogmas vengan al Cristo que está reflejado en las sagradas escrituras. ¿Y cómo podemos nosotros conseguir esa verdad? Podemos conseguirla con el estudio sistemático y en una profunda oración con un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Si seguimos religiones, las religiones nos hacen mucho daño. Las religiones han causado mella, tristeza y dolor. Y a todos aquellos que quieren seguir aprendiendo del daño que hace la religión basada en dogmas, les dejo este video por acá para que usted pueda seguir en el crecimiento de la bendita palabra del Señor, apartándose de todo lo malo que trae la religión. Porque alguien dijo, la religión es el opio de la humanidad. Dios les bendiga poderosamente. Les amo en Jesucristo. Paz y Shalom.